Este es un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Se registra ingreso de paciente número 12 Producto de la explosión de un mortero cerca de su rostro Afectando uno de sus ojos Esto ha sucedido aquí en la capital Mariela Arteaga, con usted Muchísimas gracias compañeros en estudio Nos ubicamos en la afuera de la materna Se encuentra con nosotros la doctora Johanna Díaz Muy buenas tardes Buenas tardes El paciente ingresó el día de ayer Procedente de la colonia Los Pinos Es un paciente de 16 años Aparentemente fue un evento accidental El paciente mientras se dirigía A botar un bulto de basura En medio de la basura Iba un dispositivo con pólvora Y pues mientras él la quemaba Explotó Gracias a Dios Fue un vestigio de la basura El que se introdujo dentro del ojo Y lo que tiene es una hemorragia subconjuntival menor El estado del paciente en este momento Es un paciente que se encuentra estable En su condición no tiene pérdida Gracias a Dios del globo ocular Ni alteraciones que vayan a ser a largo plazo Doctora, las recomendaciones a la población Aún viene, hace falta el 31 de diciembre La quema de pólvora está prohibida en la capital Pero vimos tronar el 24 de diciembre La pólvora y además el ingreso de este paciente Que ya son 12 mutilaciones Pérdida de ojos Y otras extremidades del cuerpo Las tragedias son severas Gracias a Dios este paciente Es una de las víctimas Que menores repercusiones puede tener Sin embargo Se llama a la población A que hagamos conciencia De que estamos afectando a nuestros niños A nuestras familias No solamente son niños Son adultos Que pierden su capacidad funcional Brazos, piernas, su propia vida Entonces por favor población Tengamos conciencia del efecto Que tiene la pólvora En nuestros niños Y en nuestra población hondureña Muchísimas gracias La doctora Gisela Díaz Conversando con nosotros a esta hora Le repito el nombre de este menor De 15 años de edad Yared David Martínez Navarro Quien se convierte en la víctima Número 12 Al estallarle pues Un mortero precisamente Lastimando uno de sus ojos Gracias a Dios Pues se encuentra fuera de peligro Nuestro contacto a esta hora Retornamos con ustedes A los estudios de HCH Televisión Digital